¿Qué es el inmueble de la Fiscalía General de la República? Las denuncias, las primeras denuncias señalan que los vecinos habrían estado reportando fuerte olor a gas, se desplegó el operativo y habrían pues asegurado al menos cuatro pipas con este producto, es decir, se podría estar hablando de guachigas. Es importante señalar que para esta hora de la mañana la zona ya se encuentra libre de policías, en este operativo estuvieron participando los policías municipales, agentes de la Fiscalía General del Estado, pero también agentes de la Fiscalía General de la República, quienes fueron los que pues colocaron estos sellos. Mira, este es el panorama que se observa para esta mañana, te digo, ya no hay presencia de los uniformados y bueno, al parecer ha regresado una aparente tranquilidad. Nosotros seguiremos muy pendientes de la información oficial que emitan las autoridades pertinentes. Regresamos contigo a la ciudad de Puebla. Muy buenos días. Gracias.